Buenos días y bienvenidos al jacatón virtual Madrid vence al virus. Es el primer jacatón que se hace en la historia de la comunidad de Madrid y la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a los casi 4.000 profesionales del mundo de las universidades, de la ciencia y de la innovación, que habéis presentado casi 600 proyectos de muy distinta índole en esta plataforma. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Estoy completamente abrumado además por la cantidad de países de los que tengo conocimiento que se han presentado, que han presentado proyectos hasta 24 países de Europa, también de Asia, África, América, también de China, que de esto saben mucho, que saben mucho de cómo combatir a este virus. Gracias de verdad a todos porque estoy convencido de que juntos venceremos a este virus. Quiero también, antes de terminar, agradecer al consejero de Universidades Ciencia e Innovación, a Eduardo Sicilia, esta excelente iniciativa porque estoy convencido que va a suponer un antes y un después en la manera de interpretar la inteligencia colectiva y usarla en favor de la sociedad. Así que sin más, hago la cuenta atrás. 3, 2, 1, comienza el Jagatón Virtual.